Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyos que a mí ya me tiene cúco En un rato te busco, hoy te acurruco Y ein Tadda, nadie como tú, tú 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 Si me dejas yo soy la aguja y tú mi muñeca pututú Yo te miro pa' mes, si me dice que es ese Me muero y me remuerzo de por qué Porque yo me hago rojo solo con tío Como en la de mis dieciséis, como en uno de frío Vente pa' lo mío Si mis besitos de pronto te sirven de abrigo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustitutú Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú